Hola, ¿qué tal? Esperamos en los próximos días tiempo estable, salvo en el norte peninsular, con unas temperaturas que bajarán de una forma progresiva. Como vemos, temperaturas máximas hoy que bajarán en la Comunidad Valenciana, en zonas de Andalucía y de Galicia y subirán en el área del Cantábrico y también en la región de Murcia y en Almería. Unas temperaturas máximas mañana que bajarán ya en amplias zonas, sobre todo en el Cantábrico oriental, mientras que subirán en las costas de Valencia y de Alicante y la jornada del sábado esas temperaturas máximas seguirán bajando en amplias zonas del país, como vemos, salvo en zonas del área del Cantábrico. En los próximos días en superficie seguirán predominando las altas presiones con tiempo estable, aunque con viento húmedo del norte y del noroeste en zonas del norte peninsular, allí con más inestabilidad y vemos de cara al fin de semana el aproximamiento de este frente al oeste de Galicia. En cuanto a la jornada de hoy hemos comenzado con cielos prácticamente despejados, con nubes bajas en Galicia y también en el área del Cantábrico y con intervalos de nubes altas, como vemos, avanzando en el extremo surpeninsular y también intervalos nubosos en las Islas Canarias. Para esta tarde predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes medias y altas, salvo en Galicia y en el Cantábrico, con cielos nubosos y precipitaciones y también no se descartan chubascos y tormentas de poca importancia en zonas del noreste peninsular, sobre todo en los Pirineos. No se descartan también precipitaciones en las Islas Baleares e irán remitiendo las lluvias en Canarias, allí con viento en régimen de alisios, con unas temperaturas máximas para esta jornada de jueves de 23 grados en Acoruña, de 30 en Soria, de 34 en Jaén y seguirán altas en medianías de las Canarias, con una máxima de 30 grados en Santa Cruz de Tenerife. De cara a la jornada de mañana viernes, seguirá la inestabilidad en el norte peninsular, sin descartar lluvias también en Baleares y en el nubosos, mientras que por la tarde seguirá esa inestabilidad en el norte y en el nordeste, intensificándose allí las lluvias, mientras que en el resto tiempo estable, con unas temperaturas máximas de 29 grados en Ourense, de 32 en Teruel o de 34 en Valencia. Esto es todo, si desean más información, consulten nuestra página web.